A ver Natalia, lo que creo que ha pasado aquí es una clara necesidad de desahogo, que ha terminado por desatar en una falta de control. Poniéndome en tu lugar, podría llegar a afirmar que la frustración de mantener la misma autoridad, de no poder mantener la misma autoridad sobre él, eso te ha llevado a dar una opinión inadecuada sobre ti. Si no tienes nada más que contarme Natalia, yo te diría que debes de hacer una retrospección sobre ti, asimilar los hechos, de que lo he hecho, hecho está, y comenzar a tener una serie nueva de amistades aquí donde te encuentres. Nuestros primeros gramos son gratis, nos vemos el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.